coge tu palco, activate y ponte a ganar con los mejores datos de la red los datos que solo KJ el sultante puede dar, pendientes ya comenzamos muy buenas noches amigos, todos bienvenidos a un día más de información de tu gatero KJ, la mejor información deportiva de la red suéltame los fuegos artificiales, suéltame las bambalinas vamos a celebrar, pasamos los 9000 afiliados ya suscritos al canal muchas gracias y bendiciones a todos ustedes que hicieron que lográramos esa meta ok, vamos para los 9100 ya recuerden, cual era el compromiso, llegar a 9000 suscritos y abrir el club del sultante, ok, es un club donde se va a pasar mucha información en vivo videos en vivo e información VIP para todos, ok, pendientes ahora, quienes pueden entrar ahí, cualquier persona cualquier persona que, ojo, estén pendientes de darle like al video estén pendientes de siempre estar comentando, compartiendo el video con otras personas para llegarles a muchos más, a muchos más usuarios todos ustedes pueden entrar en ese club pero ahí van a tener por supuesto beneficios porque ahí le vamos a dar jugadas que por aquí por el video no se van a dar vamos a tener en ese club videos especiales concursos especiales para todos los que quieran seguir a este club del sultante ok que pasa, no lo vamos a abrir ahorita estos días que quedan de diciembre porque ahorita hay juegos, pocos juegos y algunos juegos medio malosos pero a partir del 2 de enero arranca el club y por aquí pendiente el video que por aquí le vamos a montar el enlace para que se unan directamente al grupo de whatsapp del club del sultante ok muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes por apoyarnos y seguirnos día a día esperamos seguir creciendo porque entre más crezcamos más más fuerza vamos a tener para luchar contra las bancas y estos monstruos de los banqueros hoy vamos con la información del día martes 28 de diciembre pero antes quiero hablarles un poco de lo de ayer que les dije ayer señores que les dije ayer para que ustedes vean porque ustedes tienen que estar informados por gente profesional gente que esté informada internamente que se mueve que hablan que les dije yo ayer del Newcastle señores que el Newcastle lo iban a sacar de los puestos de descenso es más yo se lo di ayer aquí no creo que se vayan a atrever de hacerlo contra el Manchester United se lo dije pero de aquí en adelante pendiente porque la misión es sacarlo de los puestos de descenso para el año que viene inyectarle plata con buenos jugadores y subirlo a Champions League o a Europa League ¿qué hicieron? para que ustedes vean la cantidad de dinero que mueve esta gente del Newcastle pactaron un empate con el Manchester United el Manchester United dominó el partido en un 73% de posesión de balón dos tiros al arco uno en el primer tiempo uno en el segundo tiempo de peligro 73% de dominio y dos tiros al arco con peligro u otro tiro al arco pero sin ningún tipo de peligro porque se veía que lo pateaban como para no causar daño pero dos tiros de peligro uno en el primer tiempo uno en el segundo tiempo el Manchester United para que ustedes vean lo poderoso que es de Newcastle de aquí en adelante señores ahogan Newcastle lo que venga por lo menos dos o tres partidos lo van a poner a ganar ahí está ese tip anótenlo por ahí cuando vean Newcastle contra quien sea jueguenlo doble oportunidad y se van a meter un dineral hoy no fue mal en el fútbol se nos cayó ese logro nosotros pensábamos que el ambos anotan era el no nosotros pensábamos que esto iba a ser 1 a 0 o 2 a 0 a favor del Manchester United no fue así y el del Charleroi se nos cayó también un poco más temprano de Bélgica pero estamos ligando para la NBA esta noche los tres logros que les di ayer el de Atlanta el Handicam Memphis el Handicam y Dallas a ganar y en la noche Miami Nuevo Orleans la alta del juego en 37 que tuvo un logro que no le gusta a nadie pero nosotros estamos retirados con este logro en alta en 37 porque pensamos que ahí puede haber algo en ese partido así que pendiente todos ustedes vamos para mañana como se lo dije con la información del día de martes empezamos con el fútbol mañana hay varios partidos de fútbol muy buenos muy pendiente los afiliados pendientes que por aquí les vamos a dar dos confirmados que tengo para mañana en fútbol ok pero para ustedes el regalo les trae el partido del Christian Palace y el Norwich para mañana el Christian Palace a ganar como viene jugando este equipo y por lo que yo he visto en taquilla este equipo mañana va con luz verde entonces Christian Palace a ganar y en el juego el Tottenham y el South tanto el Tottenham también se lo dije cuando jugó anteyer que lo pescamos se lo dije el Tottenham esta es la liga que tiene ahorita ya de Europa se marchó y en la Copa de Inglaterra no tiene chance entonces aquí va con todo es una oportunidad de oro ahora me parece sospechoso que a esta hora el Tottenham está pagando 2.10 es muy sospechoso sin embargo yo me voy a retirar con todos ustedes al Tottenham a ganar agarrando esos 2.10 de logro es más por aquí me hicieron un comentario tres personas no las voy a nombrar porque ahorita no me vienen a la cabeza y no quiero cometer un error en nombrar a alguien que no sea pero hemos estado dando algunos partidos que por lo menos como este del Tottenham que parte hoy con 2.10 y cuando lo damos por aquí casi de forma inmediata o a las horas baja el logro a 1.80 1.70 eso quiere decir amigo y es muy importante y me contenta mucho porque quiere decir que este canal está causando impacto en las bancas y eso es lo que queremos todos juntos ustedes y nosotros luchar contra esta gente estamos causando impacto apenas damos un logro por aquí en 2.10 2.15 lo van a 2.70 2.80 los tenemos asustados y vamos por ellos este es nuestro objetivo y a partir de enero agárrense porque venimos con refuerzo se lo dije ya hicimos algunas alianzas con algunas personas por ahí importantes que nos van a poner a ganar mucho dinero así que si te quieres suscribir todavía está a tiempo para que recupere lo que hayas perdido o lo que hayas gastado en diciembre pendiente bueno vamos a agarrar entonces el Tottenham en 2.10 el empate que les dije que les tenía de regalo para ustedes mañana nos vamos a Portugal en Portugal mañana se enfrentan el Tunderland contra el Gil Vicente este partido nos vamos en empate empate del Tottenham del Tunderland y el Gil Vicente de Portugal empate mañana aparentemente ya arranca la NHL ahí los vamos a reventar los tenemos precisado en NHL para mañana NHL Tampabella ganar Tampabella ganar y San José en baja San José en baja Tampabella ganar la dupleta de oro de la NHL bueno muchachos sin más nada que decirle muchísimas gracias por el apoyo gracias por haber pasado 9.000 suscritos ya pendiente que a partir del 2 de enero abrimos el club de Sultán para todos ustedes eso sí no va a ser un club donde usted va a estar simplemente esperando que yo les pase información tienen también que colaborar ahí le vamos a poner algunas misiones algunas metas compartir videos compartir información buscar más gente para que se nos una el club para hacerlo más grande y más fuerte y tenerlo bloqueado contra esta gente que siempre nos quiere perjudicar ahí vamos a tener que estar muy activos pero van a recibir información de lujo precisa y que no voy a dar por este canal ok así que pendiente de todos ustedes a partir del 2 de enero arrancamos con el club pendiente que les voy a dar el enlace para que se unan directamente al club del Sultán en Guasá nos vemos mañana muchachos seguid jugando inteligentemente y mañana no se nos escapan los banqueros en el fútbol chao chau